No me alegra la pérdida de registro del PRD, pero que sirva de elección a otros partidos, incluyendo Morena. Tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos, fui fundador junto con muchos otros, mujeres, hombres, de ese partido. Se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas. De PRI-PAN, la llamada alternancia, que era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Y así querían llevársela, engañando, cambiando nada más de siglas, de colores, ni siquiera de personajes, porque cuando ganó el PAN la primera vez la presidencia, y la única, porque después no ganó, se robaron la presidencia. Pero la primera vez su secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas, y todos, fue lo mismo, no hubo ningún cambio. Entonces, cuando estuvimos en el PRD en una elección intermedia, desplazamos al PAN como segunda fuerza y logramos muchas cosas y se demostró que había otra opción, otra alternativa, otro camino, otra vía. Por eso no celebro el que haya perdido su registro en el PRD. Fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de elección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo.